Anteriormente aquí esto lo administraba la iglesia, la catedral. Hace como cinco o seis meses que tengo conocimiento, la administración pasó a manos del municipio. Entonces el municipio nos mandó a llamar para que regularizáramos nuestra situación para empezar a pagar nuestro impuesto allá. Nosotros acudimos al llamado, hemos hecho todos los trámites, todos los requerimientos que nos ha pedido el municipio para regularizar esta situación y incorporarnos al municipio, ¿verdad? Como debe de ser. Hemos cumplido con todo lo que nos han pedido. No era necesario, no era necesario hacernos así. Joquita hablaba, porque no nos notificaron, no se lo hicieron. En ningún momento nos dijeron, ¿quiénes están los días para deslojar? Graba ahí, pues graba así, ven acá. Finalmente, sin escritos y sin notificación, de madrugada y como ladrones, el ayuntamiento de Tuxtra Gutiérrez desalojó a Jesús Martínez, del local ubicado en la Plaza San Marcos. Las doce de la mañana, a la una de la mañana, los del municipio me vienen a desalojar de esta manera. Sin escritos, sin notificación, no hay escritos. No, 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 no. En el sitio en donde se encuentra el local del que despojaron a la familia, comenzaron a trabajar albañiles, establecieron un perímetro con láminas. ¿Qué están construyendo? No saben, nadie les informó nada Yo no tengo conocimiento de qué van a hacer, sino por medio de los trabajadores que me dicen que van a hacer baños Hasta ahí me estoy enterando, pero a mí yo fui con todas las autoridades, me he movido para arriba y para abajo Y nadie me atiende, nadie me quiere recibir Entonces la situación que yo tengo es que yo dependo de esto, yo soy una persona discapacitada Yo tengo dos niños que mantener, que los tengo en la escuela estudiando Pero yo dependo al 100% de este local para trabajar Aquí está el señor presidente, aquí está su gente, su cabildo Pura basura, pura basura Esta es la gente que nos representa Estas son las personas que trabajan en municipio Estas son las personas que trabajan para Carlos Morales Aquí está, mírenle su cara No sé para qué lo tocan, si no son delincuentes ¿Qué? ¿Para qué se tapa la cara? Se supone que están haciendo las cosas derechas Son más que delincuentes Puro delincuente es la gente que trabaja en... Dado que con las autoridades municipales no han encontrado el respaldo que esperarían De quienes emulan la cuarta transformación Desesperado Héctor envió hace unos días un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador Que me permita acercarme a él para explicarle mi problemática que tengo ahorita Eso le pido al señor presidente, que me atienda Que escuche mi llamado, por favor Y que vea qué está pasando con esta situación Y quién es el responsable de todo esto Que a mí no me da cara, no me dice nada Y hacer el pago como debe ser allá Nos hicieron ir a protección civil, a salubridad Y incorporarnos hasta el SAT Toda mi documentación lo tengo en regla Y esperábamos nada más ahorita la notificación de cuánto vamos a pagar y todo Pero no hay tal notificación, al contrario Vienen y están destruyendo mi fuente de trabajo Ahí está el licenciado Celso Mandado por Carlos Morales Ahí está su trabajo el señor Bonito lo que hacen Deberían de estudiar un poco Con imágenes de Christopher Canter Erick Ordóñez Alerta Chiapas